Hola, soy Chris Seiler, espérame en Karaoke Social Bolivia, segunda temporada, a un clic de tus artistas. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado y sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mil sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco he fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. Vivo enamorada y loco, yo sin ti vivo fracasada y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya. Ay, 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 amor, acércate un poquito hacia mí. Te veo tan bonita y con la cara de angelita andaba buscando a alguien como tú. Ay, 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 amor, yo sé que tú no sabes de mí, pero pon en mí tu fe que el mundo entero te daré. Andaba buscando a alguien como tú. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.